Los funcionarios, directivos y servidores públicos y o personal de confianza de las entidades públicas que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia. La prohibición se extiende a la suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría y de otra naturaleza similar. Sin embargo, según documentos al que este programa tuvo acceso, evidencia que en la Dirección Regional de Agricultura, trabajan personas que tienen vínculo familiar con uno de los funcionarios de alta jerarquía en el gobierno regional de San Martín. Se trata del hijo y del sobrino del ingeniero Daniel Vázquez Zenepo, uno de los profesionales más cercanos al gobernador regional desde la campaña electoral, quien desde el primer día de la era Bogarín, fue designado como gerente de desarrollo económico del gobierno regional de San Martín. Dicha dependencia tiene a su cargo las unidades ejecutoras de comercio exterior y turismo, producción y agricultura. Justamente se ha detectado que Lincoln Vázquez Trigoso es hijo del gerente de desarrollo económico Daniel Vázquez Zenepo. Lincoln Vázquez, según contrato de locación de servicios número 071-2019, trabaja en la Dirección Regional de Agricultura como técnico de difusión para el proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Gestión de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo de la Cadena del Cacao a los productores de la Región San Martín desde el 6 de febrero hasta la fecha, a pesar de tener el primer grado de consanguinidad como el gerente de desarrollo económico, tal y como se corrobora con Tupicha Renieck, donde se puede notar que es hijo de Daniel Vázquez Zenepo. Necesitábamos conocer cuáles eran las explicaciones que el hijo de Daniel Vázquez Zenepo nos tenía que dar. A él lo encontramos en la Dirección de Desarrollo de Competitividad Agraria de DCA, el mismo que se mostró sorprendido ante nuestra presencia y al solicitarle una entrevista formal, este se negó de la siguiente manera. Daniel Vázquez Zenepo está en el programa y ya... Me pregunto nada más eso, una cosita. Ya. No quisiera que me... La verdad. No, lo que pasa es que estamos investigando un supuesto caso en ecotismo y su papá es el director. ¿Cómo llega usted, señor Lincoln, acá al área de la DDC? Me está grabando sin mi consentimiento. Quiero, por eso quiero su respuesta. Pero si ya me estás filmando, entonces, ¿qué te voy a responder? Te estoy diciendo que no te puedo responder ahorita. No, lo que queremos saber es cómo es que usted llega... Sí, 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 necesito saber cómo se llega acá a la... Es que ahorita estoy ocupado, estoy... Respóndeme nada más eso, pero brevemente. ¿Cómo llega usted acá a la DDC? Estoy ocupadito, de verdad. O sea, su papá es el director ahorita. ¿Cómo siente que su papá sea el director ahorita? No te puedo responder a mí. Ya. Ya, cuando... Otro de los casos de un claro nepotismo en este sector del gobierno regional se detectó con la contratación del licenciado Luis Alberto Arevalo Mori, a quien mediante resolución directoral regional número 007-2019 del 14 de enero del 2019, lo designaron como administrador de la Dirección Regional de Agricultura. Este funcionario es sobrino directo del gerente de desarrollo económico Daniel Vázquez Cenepo. El administrador es hijo del hermano de madre de Daniel Vázquez Cenepo. Así se confirma también con su ficha reniec, donde se puede ver que Luis Alberto Cenepo es padre de Luis Alberto Arevalo Mori, nieto de la señora Lucila, madre de Daniel Vázquez Cenepo. Como se puede notar, tanto el hijo como el sobrino del gerente de desarrollo económico iniciaron relaciones laborales profesionales con la Dirección Regional de Agricultura a inicios de la nueva gestión regional. Descubierto eso, Enfoques llegó en busca del sobrino. Al administrador no lo encontramos. Nos dijeron que se hallaba en reunión y que por lo tanto no podía atendernos. Buenas tardes, ¿es la ministra? Acabo de ir a una reunión. ¿Salió? Sí, bueno. Está en una reunión. Acabo de salir, ¿por qué? ¿Su número de teléfono se tendrá, por favor? No, estoy autorizado. A ver, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Ya, no está, ¿no? No está, ¿no? No está. Al día siguiente nos comunicamos telefónicamente con el gerente de desarrollo económico Daniel Vázquez Zeneb y esto es lo que dijo respecto a la contratación de su hijo y de su sobrino. Pero, pero, yo entré en esta gestión hace poco, en enero, y mi sobrino ha trabajado más de tres años en agricultura, dos, tres años en agricultura. Yo le encargo trabajando a él. Ya. Si el actual señor Revía, según la contrata, pregúntenle a él quién le ha dicho que le ponga a Luis Arevalo. Ahí verán, es cierto, si yo le he pedido o no le he pedido, de eso se trata. Y en segundo lugar, sobre mi hijo, mi hijo, al muchacho también, habrá que preguntarle quién le ha recomendado para que haga su trabajo. Mi hijo hace un trabajo a destajo, ni siquiera tiene competicio laboral con agricultura. Él es experto haciendo una serie de gráficos para los temas de capacitación, estas cosas, ¿no? Sin embargo, los años de experiencia como conocedor de la administración pública debieron advertirle al ingeniero Daniel Vázquez Zenebo que ninguna persona vinculada a un funcionario público hasta el cuarto grado de consanguinidad puede trabajar en la entidad donde labora. Usted es una persona que conoce muy bien la administración pública y sabe que ningún familiar vinculado a un funcionario hasta el cuarto grado de consanguinidad puede trabajar en la entidad donde está su padre o su tío, como es este caso. Pero señores, yo no le he contratado en ningún momento a mi hijo y no tiene relación laboral conmigo en ningún momento. Yo trabajo como yo soy gerente de desarrollo económico y coyunturalmente estoy encargado de agricultura en estos momentos nada más. Ahora, las entidades encargadas de ver estos tipos de casos deberían adoptar las medidas correctivas para el cumplimiento de las normas que regulan los casos de nepotismo y contratación del personal en entidades del Estado. ¡Gracias!